La noche es buena para nosotros, constelaciones de nuestro lado Los universos en paralelo y los planetas van conspirando Mientras tu boca junto a la mía van convocando un pacto sagrado Que se convergen en nuestros cuerpos, y tú y yo nos amamos En tu boca sensual yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer, y me quiero quedar Bailando apretados, bailando pegados Bailando dos corazones, en esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados, bailando dos corazones En esta canción de amor Y yo me iré contigo, donde quiera que sea, donde me lleve el barco, la corriente, la marea Donde haya que quedarse, por tu risa, por tu espera Yo me iré contigo, donde quiera que sea En tu boca sensual, en tu boca sensual, yo me pierdo Bailando apretados, bailando pegados Bailando pegados, bailando dos corazones, en esta canción de amor Esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados Y yo me iré contigo, donde quiera que sea Y yo me iré contigo, donde quiera que sea Y yo me iré contigo, donde quiera que sea En el presente, desde el pasado, nos conocimos y nos aliamos Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos Desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo Bebo la fuente de tu alegría, y tú y yo nos amamos 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 Bailando apretados, bailando pegados Bailando dos corazones, en esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados, bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados Bailando pegados Bailando poco Joan En esta canción de amor Cuando empiezo a soñar, cuando empiezo a caer Eres tu celestial y divina mujer Y me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En el presente desde el pasado nos conocimos y nos aliamos Desde otras vidas, desde los sueños, desde la alianza de nuestros santos Desde que fuiste, desde que eras, eres la chispa y eres el rayo Bebo la fuente de tu alegría Y tú y yo nos amamos Bailando dos, bailando dos corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando pegados Miren contigo Bailando pegados Bailando pegados Y tú y yo nos amamos Y tú y yo nos amamos Oh, 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 oh Bailando apretados Bailando apretados Bailando dos corazones Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando dos corazones En esta canción de amor En esta canción de amor Bailando apretados